Se lo decíamos en los titulares, sorpresa, causó la cifra del IMASEC de diciembre que marcó un crecimiento de 1,1%. Es una situación que eso sí, abre algunas dudas de cómo se va a comportar la economía chilena el resto del año. Y para poder resolver esas preguntas, tomamos contacto con el economista Alejandro Urzúa, con quien vamos a estar analizando este tema. Alejandro, muy buenas tardes. Hola Soledad, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿qué es lo que explica esta última cifra tomando en cuenta que va contra todo pronóstico? Porque por los efectos que tuvo el estallido social, habríamos esperado otra cosa, ¿no? Exactamente. Bueno, la verdad es que en este minuto estamos tratando de explicar una cifra que obviamente nos sorprendió todo. Esperábamos nosotros entre un 0,8 y un 1% negativo en cuanto a la índice de mayor velocidad económica del mes de diciembre. Perdón. Pero principalmente, Soledad, yo creo que esto debe ser que hubo una postergación del consumo de los meses de octubre y noviembre con mucha fuerza, debido a la violencia y el despedido social que de alguna manera, ¿cierto?, imposibilitaron que la gente optara a poder consumir de una manera más normal. Y si esto lo sumamos, en general tenemos que entender una cosa muy particular, Soledad. En general, las crisis económicas muchas veces vienen siempre afectadas o la mayoría de sus veces vienen afectadas por la demanda, ¿vale? Es decir, hay menor dinero para poder demandar bien y servicio o, ¿no es cierto?, o hay dificultades por tipo de inflacionario, etcétera, que hacen que de alguna manera yo no pueda seguir demandando porque no tengo dinero para poder hacerlo. Mientras que en este caso, por el estallido social del 18 de octubre en adelante, tuvimos un problema principalmente que se acuñaba o se basaba en la oferta, ¿vale? Es decir, el estallido social imposibilitó que muchos de los consumidores pudiésemos llegar a los lugares de venta y pudiésemos adquirir nuestros productos de una manera normal. El estallido social, por un lado, ¿no es cierto?, generó un alto nivel de violencia y de alguna manera también fue modificando nuestro comportamiento de consumo al punto, ¿no es cierto?, que también se habían modificado los horarios de los establecimientos comerciales, tanto de retail como de los centros comerciales como de los supermercados, que obviamente lo que hicieron de alguna manera fueron posponiendo las decisiones de consumo, principalmente las de fin de año palancadas por la época estival de Navidad y cuando llegó el momento terminado, ¿no es cierto?, cuando ya bajó importantemente los niveles de violencia y hubo mayores certezas con respecto al funcionamiento, la gente pudo, entre comillas, empezar a retomar paulatinamente su vida normal y eso de alguna manera explica que tengamos un IMESEC también con tan buenas cifras durante diciembre que obviamente nos sorprendió todo. Ahora, ¿es realmente tan buena noticia o el impacto en la economía podría comenzar a sentirse en las mediciones que se hagan de estos últimos meses, enero, febrero o marzo? ¿Podría a partir de ahí sentirse mayormente el impacto? A ver, es una buena noticia sin duda porque obviamente técnicamente nosotros con tres índices mensuales de actividad económica negativa caíamos técnicamente ya en un proceso recesivo. En este caso, ¿no es cierto?, esta instancia de recesión se tiende a fumar con respecto a este periodo de tiempo. Y como te decía, primeramente la buena noticia también es que hemos logrado mantener un nivel importante de normalidad dentro de este estallido social, de desfervescencia social, de las demandas sociales. Pero de alguna manera, como te digo, hoy día este concepto que hablamos de que se había afectado las ofertas ya se regularizó y hoy día efectivamente podríamos tener temas principalmente con respecto a las demandas. Hay que ser cautelosos, la verdad que esperamos una proyección de crecimiento menor hasta el año 2019, este 2020 principalmente por los factores de incertidumbre. Toda modificación profunda que nosotros le hagamos a la economía, obviamente va a repercutir en un mayor nivel de incertidumbre y ese mayor nivel de incertidumbre es el enemigo número uno de las confianzas y como consecuencia de las confianzas de la inversión. Y sin inversión no hay crecimiento, sin crecimiento no hay bienestar social. Son factores que van obviamente sumados unos con otros. Y otro elemento también que tenemos que tener, también muy importante sobre la mesa, la economía descansa sobre tres pilares. Lo tributario, lo laboral y la constitución, que son los tres grandes parámetros. Entonces hemos tenido durante los últimos seis años modificaciones tributarias, también estamos discutiendo con respecto a la ley de pensión, estamos hablando de la nueva reforma laboral que hubo, estamos nuevamente hablando con respecto a las 40 horas, estamos hablando que en pensiones vamos a subir de un 10 a un 16% de nuestra cotización y obviamente eso va a ir con cargo al empleador. Son elementos que de alguna manera también van a ir afectando al buen desempeño de la economía. Esto, ojo, esto no quiere decir que no sean medidas que sean necesarias para poder ajustar las demandas sociales, pero obviamente van a ser que este tipo de factores también se vayan resintiendo. Entonces deberíamos esperar un año 2020, sin lugar a dudas, bastante mal y caído. De hecho, las predicciones del Banco Mundial ya hablamos de un 0,9% de crecimiento para este año y una noticia muy en desarrollo. Va a depender mucho de cuáles sean los niveles de violencia que efectivamente se vuelven a tomar. Esperamos que así no sea durante el mes de marzo. Y también cuál va a pasar, qué es lo que vamos a hacer finalmente con el plebiscito con respecto a la modificación constitucional. Y posteriormente ya, en el caso de salir aprobada, esta reforma constitucional se abre todo un nuevo capítulo bastante complejo en términos de certeza, ¿no es cierto? Vamos a tener un periodo bastante más grande de certidumbre y obviamente eso va a ir mermando un poquitito las confianzas de los inversionistas, que los inversionistas, al igual que nosotros como consumidores, van postergando sus decisiones de consumo en función a cómo está la economía. Una de las características muy particulares que tuvimos a finales del 2019 es que, por ejemplo, los productos de consumo dudadero los fuimos postergando. Me refiero a la renovación, ¿no es cierto?, mejor de un automóvil, la renovación de un juego de living en la casa. Son elementos que cuando yo veo que está muy inestable la economía automáticamente empiezo a postergar decisiones de consumo en poder, ¿no es cierto?, de tener una buena... de esperar mayores niveles de certeza. Y también eso pasa, no hay que olvidar que la economía nace social, como pasa, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de una economía familiar. Obviamente también esto en la economía especial también eso afecta y también va cambiando las condiciones. Según eso, por lo tanto, este riesgo de recesión del que se ha estado hablando y que ahora pareciera disminuir, todavía no hay que darlo por descartado o por completo, ¿no? O sea, técnicamente, para hablar de recesión no hay una regla clara, pero siempre hablamos de recesión cuando se generan al menos tres índices mensuales, ¿no es cierto?, con cifras negativas. Y en este caso rompimos la racha que traíamos de octubre y noviembre con un imágenes muy contraídos, muy malos, con esta muy buena noticia del mes de diciembre. De alguna manera la recesión técnica se empieza a alejar, pero obviamente también vamos, por otro lado, a tener un crecimiento económico bastante mal y caído en función de lo que estamos, ¿no es cierto?, de las demandas sociales y esta modificación que estamos haciendo, ¿no es cierto?, de las reglas del juego. De alguna manera aquí es lo que se modifica principalmente a nivel de inversión. También según lo que se publicó hoy, se ha observado un repunte, sobre todo en áreas como la manufactura o la minería. ¿Cómo eso podría haberse afectado por el impacto que está teniendo el coronavirus en la economía china? ¿Cómo eso nos debería afectar a nosotros? A ver, principalmente el coronavirus, si bien tiene un nivel de letalidad bastante bajo, tiene un nivel de propagación muy profundo. Entonces, el temor que tenemos principalmente con el coronavirus habla de que, por ejemplo, una ciudad podría a lo mejor contagiarse perfectamente toda una planta productiva en un momento determinado. Y eso a veces, ¿no es cierto?, que la proyección, por ejemplo, de las demandas de commodities, de materias primas, tipo acero, hierro, cobre y petróleo, van a ir bajando porque se espera, ¿no es cierto?, que la economía china se vea fuertemente resentida a causa de estos elementos. Aún todavía hay noticias en desarrollo, pero obviamente deberíamos tener en un mes de enero bastante contraídos en términos de producción. De hecho, el precio del cobre, ¿no es cierto?, tuvo prácticamente 10 jornadas, cerrando la baja, en donde se había preciado prácticamente un 10%, y recién el bien y el lunes empezó paulatinamente a mejorar. Pasamos de un cobre en la bolsa ambiental de Londres desde en torno al 2,84 y hoy día estamos, ¿no es cierto?, en un 2,50 y algo. Y obviamente eso afecta a la economía chilena porque tenemos el principal erario, ¿no es cierto?, de Chile, pasa a través de los movimientos y el peso del cobre, pero, ¿no es cierto?, vemos que es una noticia que también está en desarrollo. Es difícil poder pronosticar estos elementos, pero obviamente deberían afectar el crecimiento principalmente del país asiático y eso obviamente nos repercute como efecto colateral a nosotros. ¿Y qué escenario también nos espera para el dólar, que este lunes opera la baja, pero todavía ahí rozando los 800 pesos? A ver, particularmente hoy día el dólar tuvo una baja bastante considerable, hasta el minuto había tenido una baja de 11 pesos del tipo de cambio al cierre del día viernes, y principalmente esto viene fuertemente impulsado por la economía chilena. El IMASEC de alguna manera, me voy a decir, ojo, la economía chilena ha sido bastante resiliente, ha mantenido, ¿no es cierto?, posiciones bastante más profundas de las que esperábamos todos inclusive, y obviamente eso ha tendido a distender un poco el tema del tipo de cambio. El tipo de cambio es, ¿no es cierto?, una conjunción entre lo que le decía recién Soledad, por un lado tenemos el factor del peso del cobre, por otro lado las situaciones externas, como en este caso el coronavirus que está afectando la demanda de productos de commodities y por ende tiende, ¿no es cierto?, a afectar el tipo de cambio, y por otro, ¿no es cierto?, tenemos otro factor externo también, el que hoy día ya salió la información de que China ya estaba empezando a levantar, y Estados Unidos también los aranceles que tenían, ¿no es cierto?, con respecto a esta guerra comercial, por ende también hay un elemento de distensión. Y la parte interna, ¿no es cierto?, esta buena noticia que de alguna manera la economía ha logrado mantenerse en buen pie, frente a todo este escenario negativo del estallido social, principalmente, hablamos de lo negativo, principalmente los factores de violencia, y no poder llevar con normalidad una vida productiva, obviamente esos factores, ¿no es cierto?, han secuestrado, o sea, de alguna manera han permitido, ¿no es cierto?, el poder equilibrar estos valores. Deberíamos tener, ¿no es cierto?, si no se sigue agudizando el factor del coronavirus, esperar, ¿no es cierto?, que durante los próximos días se siga extendiendo aún más el tipo de cambio, pero tampoco deberíamos tenerlo, ¿no es cierto?, en varones rango entre los 770 y los 800 pesos, teniendo un día en nada extraño. Perfecto, Alejandro, muchas gracias por haber aclarado todas estas dudas. Que estén muy bien. No, muy por el contrario, gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien. Que estén muy bien, buenas tardes.